Restos humanos que estaban embolsados a los cuales los asesinos les dejaron un narcomensaje fueron localizados la madrugada de este martes dentro de un vehículo de alquiler en la ciudad de Uruapan. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el acontecimiento fue en el camino a Tejerías. El taxi, en el que fueron encontradas las partes humanas, es uno de la organización Mirindos que estaba abandonado a la altura del lugar conocido como los Puentes Cuates. El perímetro fue acordonado por elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia. Se pudo saber en el trabajo periodístico que los vecinos del lugar alertaron a la policía de que en un automotor de transporte público que estaba abandonado en la zona desde hace varias horas había unas bolsas de plástico de color negro de las cuales escurría sangre. Así que a la escena se movilizaron de inmediato los guardianes del orden. Al final el personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio y confirmó que se trataba de los restos humanos y embolsados. Además, halló y aseguró un narcomensaje que versaba sobre la pugna entre grupos criminales rivales. La carpeta de investigación fue emprendida por los expertos de la Fiscalía.